¡Buenos días! Hoy es lunes. Por fin se ha acabado el árido fin de semana con la familia y comienza la felicidad del trabajo. ¡Felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! De sentir amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy hace cantar ¡Ja, ja, ja, ja! A mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! La felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! Me la dio tu amor. ¡Felicidad! La felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas!